A la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, el gabinete de ministros, en el último gabinete de 11 de octubre del presente año, se ha emitido el decreto supremo 5040, que crea la empresa productiva, pública productiva, Laboratorio Industria Farmacéutica Boliviana, con una inversión de 3.348.978.393 bolivianos, más o menos un poquito más de 480 millones de dólares, recursos que provienen del Tesoro General de la Nación. Y asimismo, la misma norma establece que el Ministerio de Planificación, también en la medida en que vayamos implementando esta industria farmacéutica, puede también gestionar otro tipo de recursos para ir fortaleciendo la implementación y garantizando la implementación de esta industria farmacéutica. Pero más allá de eso, es importante indicar a la población boliviana que todos nosotros, como ustedes de los medios de comunicación de la población boliviana, en tiempos de COVID hemos sufrido mucho desabastecimiento de los medicamentos esenciales, muchas familias han sufrido, han llorado la pérdida de muchos hermanos y hermanas, porque realmente nos han sorprendido la falta de medicamentos oportunos, y por tanto el Estado lo único que tenía que hacer es exigir a la industria privada para que pueda abastecer con estos medicamentos de primera necesidad. Peor en el mundo, Bolivia ha sido testigo de que estos medicamentos faltaban y por tanto no había una respuesta inmediata para abastecer a la población. Peor estábamos, Bolivia pasa en ese momento un tiempo de golpe de Estado y las autoridades no han hecho casi nada en todo caso para abastecer oportunamente con estos medicamentos a la población boliviana. Por eso es que, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, un paracetamol que en su momento costaba 0.15 centavos, o sea 0.15 bolivianos, ha incrementado su precio a 1.50, más de 900%, y así hay muchos medicamentos que evidentemente han ido sufriendo su incremento, como el acitromicina, el diclofenaco, el antigripal, hay varios medicamentos genéricos, hasta una aspirina que no podíamos encontrar en ningún tipo de farmacia. Por tanto, es también necesario recordar que si bien hay el esfuerzo de que abastezcamos paulatinamente, después de que el gobierno nacional ha apostado de que salgamos del COVID con abastecimiento de los medicamentos, nuestro presidente Lucho ha invertido muchos recursos para que existan medicamentos y que, bueno, salgamos de esta enfermedad lo que era el COVID, ¿no? Lamentablemente, estos precios que han subido de un, por ejemplo, en caso de paracetamol de 0.15 a 1.50, y hoy ya estamos casi normal, con la enfermedad ya hemos superado, estos precios ya deberían volver a su precio normal. Lamentablemente, casi o nada han vuelto a recuperarse a su precio normal. Todos siguen manteniendo en un precio elevado, ¿no? Entendemos que en el mundo hay estos problemas porque siempre la industria farmacéutica ha generado utilidades, ¿no? Grandes empresas que generan utilidades en el mundo a costa de salud de la población en el mundo. Y no es, no podemos también quedar, decir, en Bolivia, por ejemplo, hay también industrias farmacéuticas que dedican a esto y que importan, sobre todo, estos medicamentos. Tampoco han logrado que estos medicamentos se vuelvan a precios normales como teníamos el año, antes del año 2019. Entonces, por eso muchas familias bolivianas han tenido que acudir a consumir, a tratarse estas enfermedades en su momento con medicinas tradicionales, con plantas tradicionales como el huirahuira, irampo, el eucalipto, jengibre, manzanilla, matico, como una alternativa más, y siempre le hemos dicho eso. Y como el gobierno nacional, una vez recuperada la democracia, hemos hecho un énfasis también que la población boliviana vaya consumiendo este tipo de medicamentos, que era una alternativa más, ¿no? Sin embargo, ya en ese tiempo, cuando nosotros dábamos, con hermano presidente, cuando era candidato, dábamos, estábamos visitando varias poblaciones del país, muchos médicos tradicionales nos decían, tenemos que encarar ya un proceso de industrialización de nuestras medicinas, plantas tradicionales, ¿no? Y desde ahí surge, ya como propuesta política inicialmente, pero después ya en el plan de desarrollo económico-social, se inserta el desafío de implementar una planta industrial farmacéutico que sustituya importaciones, ¿no? Dando énfasis sobre lo que son las plantas medicinales tradicionales. Y por eso, después de iniciar un estudio de preinversión por mandato del presidente Luis Arce, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en coordinación con varias entidades estatales, es que finalmente hemos terminado este estudio de preinversión y por eso se ha presentado al Gabinete de Ministros y se ha emitido este decreto que garantiza ahora el inicio de la implementación de la planta industrial. Es importante decir...